Según Felipe Reines, ex asesor de Clinton, Joe Biden perdería frente a Donald Trump si las elecciones generales se celebraran manana, y reconoció que la campana del presidente es consciente de que se enfrenta a problemas. Reines habló recientemente en una entrevista sobre la encuesta del New York Times-Siena College Philadelphia en Quirair, que muestra a Trump por delante en cinco de los seis estados clave que Biden ganó hace cuatro años. Tengo que ser honesto con ustedes, no sé qué está pasando aquí, dijo Reines antes de admitir que está de acuerdo con los resultados de la encuesta y que las cifras no son una sorpresa para la campana de Biden. No voy a pretender que estas cifras sean buenas, pero estoy de acuerdo. Si las elecciones fueran manana, probablemente Joe Biden no ganaría, reconoció. Pese a hielo, el ex asesor de Hillary Clinton señaló que Biden aún está a tiempo de cambiar los números antes de las elecciones presidenciales. Afortunadamente, quedan 176 días entre ahora y el 5 de noviembre. Además, afortunadamente, el presidente y su equipo no están sentados en una burbuja pensando que las cosas van muy bien. Saben que tienen problemas y saben dónde tienen problemas, comento. Curiosos resultados de las encuestas muestran que Trump aventaja a Biden en estados clave como Arizona 49%, 42%, Georgia 49%, 39%, Michigan 49%, 42%, Nevada 50%, 38% y Pennsylvania 47%, 44%, 44%. Biden solo lidera en un estado en disputa, Wisconsin, con un estrecho margen del 47% por escrito margen del 4% y que Biden ganó por estrecho margen los seis estados cruciales en las elecciones de 2020. Si Trump los ganara en 2024 y retuviera los demás estados que conquisto en las elecciones presidenciales anteriores, aseguraría su regreso a la presidencia. El presidente Trump acepta la oferta de Biden para debatir en junio y septiembre. El presidente Trump acordó debatir con el presidente Biden por televisión en junio y septiembre. En respuesta a la confirmación de Trump, Biden declaró en una publicación en ex que recibió y aceptó una invitación de CNN para un debate el 27 de junio. Biden escribió, depende de usted, Donald. Como usted dijo en cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier lugar. Cuando se le pidió un comentario, Trump dijo a Fox News Digital que aceptará y estará allí. A nadie que está deseando estar en la hermosa Atlanta. La propuesta inicial fue presentada por la campana Biden-Harris en una carta dirigida a la comisión bipartidista de debates presidenciales el miércoles por la Mananana. Esto se desvió de la tradición de décadas de tres reuniones de otoño organizadas por la comisión de debate. Más tarde, Trump informó a Fox News Digital que aceptaría el calendario propuesto por el demócrata en ejercicio. Trump criticó la comisión de debates presidenciales calificándola de completamente controlada por los demócratas y calificó a Biden como el peor polemista al que me he enfrentado. Le dijo a Fox News Digital el corrupto Joe Biden es también, con diferencia, el peor presidente de la historia de Estados Unidos. Trump instó a la oferta a cumplir con la promesa de un debate y afirmo estoy listo para ir a cualquier parte. Dijo las fechas propuestas están bien, en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier lugar. Veamos si Joe puede llegar al podio. La campana Biden-Harris propuso en una carta obtenida por Fox News Digital que el primer debate tenga lugar a finales de junio, después de la posible conclusión del juicio penal de Trump en Nueva York y después del regreso de Biden de reuniones con los líderes mundiales en la cumbre del G7. En septiembre se celebraría un segundo debate presidencial antes del inicio de la votación anticipada. La campana subiría un debate vicepresidencial a finales de julio después de que los republicanos nominen a su candidato a la vicepresidencia. La campana Biden-Harris solicitó que los debates se llevaran a cabo dentro de un estudio de televisión, con los micrófonos silenciados automáticamente cuando un orador excede su tiempo asignado. La carta también pedía que en los debates participaran solo los dos candidatos y el moderador, sin una audiencia viva y estridente que tanto le gusta a Trump. También quieren que los debates excluyan la participación de Robert F. F., Kennedy Jarre u otros candidatos independientes o de terceros. Donald Trump perdió dos debates contra mí en 2020. Desde entonces, no se ha presentado ningún debate. Ahora actúa como si quisiera debatir conmigo de nuevo. Bueno, me alegra el día. Amigo mío, dijo Biden en un mensaje de video temprano en la banana compartido el miércoles. Incluso lo haré dos veces. Así que elijamos las fechas, Donald. Y oído que estás libre los miércoles. Haciéndose eco de los sentimientos expresados en Fox News Digital. Trump también recurrió a Truth Social en una publicación el miércoles. Es hora de un debate para que pueda explicar al pueblo estadounidense su política de fronteras abiertas altamente destructiva, sus nuevos y ridículos mandatos sobre vehículos eléctricos, la concisión de una inflación aplastante, autos impuestos y su política exterior verdaderamente débil que está permitiendo al mundo a ader en llamas. Estoy listo y dispuesto a debatir sobre Crook Joy en los tiempos propuestos en junio y septiembre. Público Trump. Recomiendo encarecidamente más de dos debates y por motivos de emoción, un lugar muy grande, aunque Biden supuestamente teme las multitudes, eso es solo porque no las recibe. Solo dime cuándo. Estaré ali. Prepáremonos para retumbar. Trump apareció ante una multitud de decenas de miles de personas en la costa de Jersey el sábado, en un estado de profunda tristeza. El acto de campana tuvo lugar en medio de las apariciones de Trump en el Tribunal Penal de Manhattan. Walmart anuncia el despido de cientos de sus empleados. El gigante minorista también afirmó que reubicaría a otros empleados con el objetivo de incrementar la colaboración en persona. Walmart anunció en martes el despido de cientos de sus empleados. El gigante minorista informó que la reducción de plantila se produciría en puestos corporativos, donde también estarían reubicando a otros empleados con el fin de eliminar polatinamente el trabajo remoto y reintroducir el trabajo presencial. Según NPR, aunque todavía se permitirá el trabajo remoto ocasional, se ha pedido a la mayoría de los empleados que regresen a las oficinas que también sufrirán recortes y reubicaran a sus empleados. Como resultado, los trabajadores de las oficinas de Dallas, Atlanta y Toronto serán trasladados a la sede principal de Walmart ubicada en Bentonville, Arkansas, Hoboken, Nueva Jersey y el área de la Bahía de San Francisco. Walmart explicó en un comunicado que esta decisión se tomó con el objetivo de reunirnos más a menudo. El gigante minorista cree que esto los mejorara, mejorara la colaboración, la innovación y acelerara el progreso. Donna Morris, directora de personal, afirmó a CNN que también fortalecerá su cultura y promoverá el crecimiento y desarrollo de sus asociados. Walmart reduce su fuerza laboral y cierra todas las clínicas de atención médica. Morris también explicó que debido a las medidas de reducción de costes que la empresa ha estado implementando durante los últimos meses, se vieron obligados a reducir su plantila. Aunque no se reveló el número exacto de despidos, sí confirmó que cientos de puestos de trabajo se verían afectados. Morris enfatizó que estas cifras todavía eran pequeñas en porcentaje. Además, ciertas áreas de nuestro negocio han experimentado cambios que resultaran en la reducción de varios cientos de puestos en el campus. Si bien las cifras generales son pequeñas en porcentaje, estamos enfocados en apoyar a cada uno de nuestros aseados afectados por estos cambios. Los despidos se producen semanas después de que Walmart anunciara el cierre de todas sus clínicas de atención médica. La decisión se tomó por la falta de rentabilidad de ese sector, según explicaron en su momento. Esta es una decisión difícil, y como otras, el desafiante entorno de reembolso y los crecientes costos operativos han generado una falta de rentabilidad que hace que el negocio de la atención médica sea insostenible para nosotros en este momento. Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura, y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga, te esperamos.